¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy vamos a ver los fundamentales de TomCoin, de este ecosistema completo del cual les he venido hablando y que para mí reúne una de las características más importantes de lo que debe tener un proyecto exitoso. Y entonces sin más preámbulos, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle like, activar la campana de notificaciones y sobre todo prestar mucha atención al contenido de este video porque les puede resolver muchas dudas. Si aún no está empapado de qué es TomCoin, de qué va el ecosistema, recuerden que tengo una lista, un playlist de colección de videos del tema de TomCoin dentro del canal. Cordialmente todos invitados a revisarla. Sin más preámbulos, entremos a fondo. El título de este video es Fundamentales de TomCoin y entremos en materia. Hay que empezar por la historia, ¿no? Algunos de ustedes no conocen la historia y cuando entran directo a la página de hoy en día de TomCoin van a ver The Open Network y esa es la abreviatura de la T-O-N, The Open Network. Pero realmente cuando vemos hacia atrás la historia, el proyecto se llamó Telegram Open Network. Se sigue llamando así internamente para los conocedores del proyecto desde el momento de su creación, pero ante la luz pública y ante los medios de comunicación y sobre todo ante los organismos de control como la SEC y toda esta sarta de instituciones que dicen ser reguladoras y dicen ser cuidadoras del ciudadano, que realmente son un nido de ratas disfrazados de burócratas de cuello blanco, ladrones de cuello blanco. No hacen más que estar ordeñando, saqueando, robando y estafando si se quiere a estos proyectos para sacarles dinero. Telegram no es la excepción, ya tuvo que pagar más de 18 millones de dólares en lo que va este tiempo para poder separar y diferenciar los dos proyectos y por esto es que los hermanos Durov, Nicolai y Pavel decidieron separar los dos proyectos para que la red social Telegram no tuviera nada que ver, entre comillas, con la red de Tone, su token nativo, su wallet y todos los servicios que vienen sobre este ecosistema. Decidieron separarlos para no contagiarse, pero con una estrategia muy clara. No sé si ustedes tengan la oportunidad de haber visto que tanto Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, intentó hacer algo parecido a lo que han hecho los hermanos Durov, que es ya teniendo una red social con dos mil, tres mil millones de usuarios como lo es Facebook con WhatsApp, Meta, todo lo que es Meta, introducir una wallet con su propia token nativo. Lo intentó hacer a través de Libra, y no fue posible. Elon Musk también ha querido hacerlo con Twitter, o ahora llamada X, tampoco han podido hacerlo. Pero los hermanos Durov sí lo lograron hacer y esto es lo que a muchos enerva en Estados Unidos, que no sea una empresa norteamericana la que esté logrando este éxito y la que esté logrando ese cometido. Entonces ahí es donde empieza a darle un giro completamente nuevo. Estos hermanos Durov lo pensaron muy bien y tuvieron claro que lo primero era construir comunidad y con Telegram ya tienen una comunidad de más de 900 millones de usuarios activos y creciendo todos los días. Todos los días son cientos de miles de nuevos usuarios que abren su cuenta en Telegram por muchos motivos. El primero es la seguridad, tener la tranquilidad de que mi información, mis datos, mis fotos, mis videos no van a ser vendidos al mejor postor, ya lo hace muy atractivo. Entonces los hermanos Durov lo tienen supremamente claro, lo primero era construir comunidad y ya la tienen. Ahora, ahora sí, ofrecer servicios a esta comunidad, servicios que sigan manteniendo la filosofía de Telegram, ser totalmente descentralizado, no estar vendiendo la información al primer postor, hacer que la comunidad sea la dueña de los servicios, la gestora de los servicios y que tome decisiones sobre esos servicios. Y ahí es donde Telegram finalmente confirma que está detrás de Tom Blockchain. ¿Ya? Aquí se le unen al equipo Anatoly Makasov y Kirill Emelianenko, bueno son programadores y desarrolladores de software rusos, como ustedes se dan cuenta este es un proyecto ruso y la principal detracción o animal versión que se tiene este proyecto es que es de Rusia. Y como ustedes lo han visto en medios, todo lo que tenga que ver con Rusia eso es, eso es el demonio. Entonces bueno, los quiero poner en contexto y por eso quise darles esta introducción. Listo, aquí vemos como Telegram Drenotón, Drenotón, la criptomoneda de A, de estados, de nativa del ecosistema, después de esta prohibición que le hizo la SEC y ahí fue donde empezaron a darse cuenta de ellos que tenían que separar los proyectos y los separaron. Aquí hay que entender también que estas son las características más importantes que diferencian y marcan un antes y un después de la industria. Aquí en el canal les he hablado de muchos proyectos, muchos ecosistemas muy buenos como Edira Hasgraf, como Solana, como Polygon Matic, como Tron, todas las nuevas capa 2 que vienen sobre Bitcoin, pero Tonecoin brilla con luz propia y es un antes y un después y es un, tiene su propio factor diferenciador y su mecanismo de diferenciarse y apartarse de los demás y lo vamos a ver aquí muy rápido. En esta tabla vemos las características de cada uno de los proyectos más significativos a nivel de blockchain. Blockchain que tengan la característica de servir, por ejemplo, como medio de pago, que sirvan como almacén de valor, que sirvan como refugio de seguridad, que sean rápidas, estables, seguras y sobre todo con fees o comisiones asequibles y que tengan una usabilidad porque de nada sirve tener todo esto y que nadie la use. Entonces estas son las blockchains como más afines con las cuales vale la pena ser comparado y aquí es donde les muestro que las transacciones por segundo en Tonecoin reales demostrables en tiempo real son más de 55 mil operaciones o transacciones por segundo. Bitcoin tiene 7, Ethereum tiene de 15 a 45, Hashgraph 10 mil, Solana 65 mil, Polygon 7 mil y Tron 2000. El método de consenso de Tonecoin es Proof of Stake, ya conocemos los otros, Proof of Work, Proof of Stake, Gossip y Proof of Stake distribuido. Los fees son variables, muy pocos los tienen fijos, la seguridad es alta, Bitcoin muy alta, todos tienen alta y Tron moderada. Compatibilidad con Ethereum Virtual Machine, prácticamente ahí se pegan la más gran mayoría de ecosistemas. Ethereum alta, HBAR limitada, Solana limitada, Polygon Matic alta y Tron limitada. Wallets activas, aquí nos damos cuenta como tienen más de 200 mil wallets activas los de Tonecoin. Bitcoin 48 millones, 200 millones, 3, 30, 20. Esto es lo que puede explotar de un momento a otro. Y aquí es donde está el secreto mejor guardado a los hermanos Durov. Con una comunidad de más de 900 millones de usuarios, como lo vemos aquí, la comunidad del potencial son 900 millones de usuarios que ya tienen instaladas la app de Telegram en sus teléfonos inteligentes. Ahora cuando se les enseñe cómo pueden enviar dinero, por ejemplo, que es uno de los servicios más usados en el planeta, microtransacciones, giros, remesas, transferencias, transferencias de dinero en línea en tiempo real. Esto va a empezar a cambiar diametralmente y por eso este ecosistema tiene un potencial de crecimiento brutal que no lo tiene ningún otro en este momento. No hay ningún otro proyecto que tenga un potencial de crecimiento de 900 millones de usuarios como lo tiene Tonecoin. Y esto es lo que lo hace muy diferente y por eso es el mayor fundamental que tiene en este momento. Ahora miremos esto. Más de 100 mil transacciones por segundo. Aquí vemos 55 mil, pero las pruebas, las testnet que han hecho todas las pruebas funcionales y escritorio mostraron 100 mil transacciones por segundo. Es un nuevo récord y es el primero en lograr este performance test exitosamente. Y lo hizo la fundación Tone. Si vemos a Edera que es uno de los más rápidos, de los más seguros, los más funcionales, su máximo promedio es de 6 mil transacciones por segundo. Aquí en este mes de mayo vemos que ha tenido un promedio de 1640 transacciones por segundo. Entonces, si este es el segundo, mejor miren la diferencia tan brutal que tiene entre el primero y el segundo. Y aquí lo único que falta es que estos usuarios, estos 900 millones de usuarios empiecen a usar la wallet y esto se va a disparar a la luna. Esto es lo que hace el corazón del ecosistema de Tonecoin importante. Como se los decía en un video, hay unas narrativas para el 2024 y 2025 que hay que prestarles mucha atención. Y entonces dentro de estas narrativas tenemos el Real World Asset, tenemos Deppin, tenemos DeFi, Gaming y el ecosistema de Tonecoin tiene ya servicios funcionales para la vida real dentro de estas narrativas, como lo es ToneStorage. ToneStorage está orientado hacia la narrativa de Deppin, Decentralized Physical Network, esta es Deppin. Tonecoin y ahí estarían también ToneSites, ToneDNS, ToneProxy, ToneService y en la categoría de DeFi, TonePayments. Estos seis servicios son el corazón, el núcleo, el eje central del ecosistema de Tonecoin y son muy usados para los que no entienden mucho de tecnología y de estas narrativas. ToneStorage es básicamente almacenamiento en la nube totalmente descentralizado y totalmente open source. Aparte de eso, los centros de datos, los nodos que están respaldando a Tonecoin están distribuidos a nivel mundial. Muchos dicen, no, Tonecoin tiene muy pocos nodos validadores, no es tan descentralizado como Ethereum. Ethereum tiene más de 1900 nodos, pero cuando vemos los centros de cómputo en los cuales están alojados, más del 75% están en Amazon Web Services. Eso no es descentralización. Entonces los que defienden esa teoría, los invito a que miren los centros de cómputo donde están esos nodos validadores y ahí se van a dar cuenta que no hay tal descentralización. ToneSites básicamente es los nombres de dominio, el registro de nombre de dominio de un sitio web, así como se registra por ejemplo google.com, un sitio donde usted pueda registrar el nombre de dominio de su empresa con la extensión .tone.tone, es así de simple. ToneDness es el servicio de nombre de dominios que resuelve el sitio o el dominio web del cual acabamos de hablar hace un momento. El DNS no es otra cosa que es como un traductor, hagan de cuenta cuando usted llega a una ciudad que no conoce y le pregunta a una persona, no usa google maps, sino le pregunta a una persona, dónde queda esta dirección, calle tal con carrera tal o esta dirección y esa persona le dice coja dos cuadras aquí arriba, váyase a la derecha y en la siguiente esquina va a encontrar esa dirección, eso es lo que hace un DNS, resuelve dominios, en internet todo se maneja por direcciones IPs, sería muy difícil decirle a alguien entre a mi página que es la 195.200.15.64 es más fácil decirle entre a yahoo.com, google.com, eso es lo que hace un DNS, esto se usa todos los días, 24 horas al día, 365 días al año, si ustedes se dan cuenta estos tres primeros servicios son supremamente usados en el internet, si vamos al cuarto es casi que de la misma calibre de uso de estos tres primeros, porque el proxy lo que hace es apresurar o facilitar, agilizar la respuesta de cuando una persona entra en una red corporativa, una página web, para que siempre sea rápido se carga en algo que se llama el servidor proxy, el servidor proxy lo que hace es guardar como una copia espejo de la principal cantidad de sitios web que son visitados dentro de una red corporativa, por ejemplo, si usted trabaja en una empresa de un periódico y consulta cinco o seis periódicos al día para sus fuentes de información, estos periódicos, estas páginas web de estos periódicos han sido precargadas en este proxy, total que cuando usted va a entrar la descarga de ese sitio o la respuesta es muy rápida, los proxys hacen eso, cargan en la memoria caché del servidor una copia de los sitios web para que cuando usted la consulte sea muy rápida la interacción, y aquí hemos hablado de Tone Services y Tone Payments, esta es la wallet de la cual ya hay varios videos en el canal y Tone Services, también otros servicios de valor agregado que he hablado en el playlist, si usted no conoce, ahí los puede ver, estas son las imágenes más representativas de los servicios, Tone Storage que es almacenamiento de información en la nube, que usted tenga un espacio de disco duro totalmente descentralizado y corriendo en una blockchain descentralizada en la nube para tener tranquilidad de que sus datos, su información, sus fotos, sus videos, sus documentos importantes están siendo custodiados en un centro de datos con esta tecnología, el DNS que le permite resolver los nombres de dominio, el proxy que le permite navegar mucho más rápido y tener sitios, los sitios web guardados en almacenamiento en los servidores de proxy, la red de pagos, el sistema de pagos que usted pueda enviar remesas digitales de un país a otro en fracciones de segundo como lo hemos visto en los videos del canal que les he hablado de la wallet, si usted vive en México y tiene un familiar en Estados Unidos, ya no use ni a MoneyGram, ni a Western Union, ni ninguna de esas páginas o bancos de transferencia que lo roban a usted con los fees, simplemente abra su cuenta de Telegram, cree su wallet y envíese por ahí, si lo hacen a través de la red de Tone, los envíos son cero fees, cero costos en fees y es muy sencillo de hacer, también está explicado en la playlist de ToneCoin ToneBridge es básicamente permitirle a todo lo que existe en redes poder traer liquidez o fondos de cualquier blockchain que tenga el estándar de la Ethereum Virtual Machine a la red de Tone es así de simple, podemos traer liquidez de cualquiera de los proyectos, capa 1 o capa 2 que estén bajo el estándar de la Ethereum Virtual Machine a la red de Tone y por lo tanto Tone es un token de utilidad y es un token nativo entonces es un token muy usado y mientras más crezca la comunidad el precio y la valorización de Tone van a seguir subiendo esto hasta ahora está empezando, hasta ahora está, esta es la punta del iceberg y cuando ustedes empiezan a ver todo el ecosistema, servicios, productos, funcionalidades interacción, interoperabilidad que está teniendo Tone, esto va a ser brutal si ustedes ven, sirve como un sistema de pago, es medio de pago o sea, podría reemplazar perfectamente cualquier sistema de pago de hecho lo he estado probando, utilizando los pagos vía páginas web digamos, usted ya no necesitaría, si quiere cobrar sus productos, sus servicios no necesitaría utilizar a Paypal o a cualquiera de estas plataformas de pago usted podría recibir directamente en su wallet de Telegram los pagos de sus servicios utilizar bots para recibir pagos, para programar pagos, etc. y cuando vemos el Roadmap que Tone ha venido desarrollando para sus productos principales como lo es la Blockchain, el Proxy el sistema de pagos y Tone Storage están muy ajustados han venido cumpliendo con todo ahorita lo vamos a ver ya en la página web de ellos esto es simplemente una instantánea que tomé como para que viéramos que el Roadmap viene cumpliendo esa hoja de ruta de actividades viene cumpliéndose a cabalidad y cuando vemos este es una fortaleza aunque muchos lo tildan como una debilidad y es el hecho de que los lenguajes de programación en los cuales se basa Tone no son muy amigables no son para todo el mundo los desarrolladores tienen que esforzarse tienen que leer tienen que capacitarse, documentarse y para mí eso no es una debilidad al contrario eso es una fortaleza para que no cualquier tonto que lee dos o tres páginas ya pueda venir a crear aplicaciones a hacer todo de una manera sin ningún tipo de control seguimiento validación de servicios seguridad calidad etcétera eso es un filtro entonces los rusos en eso nos llevan muchísima ventaja porque son programadores natos lo que son los programadores de Rusia de Norcorea y de la India mis respetos son están a otro nivel están a otro nivel y esto hace que el desarrollo no sea tan fácil pero que también sea seguro sea selectivo o sea el solo lenguaje de programación ya es selectivo solo personas que se dediquen a leer a estudiar lo van a poder manejar y van a poder programar aquí entonces eso puede ser una deficiencia o una debilidad como lo tilden algunos pero también puede ser una fortaleza y un filtro para que no cualquiera entre es altamente escalable es instantáneo transacciones on-chain instantáneas y aquí es algo muy importante que usted lo tenga en cuenta muchos me dicen pero donde están las frases semillas y si les digo que no necesita usted frases semillas porque cuando usted crea una cuenta en Telegram usted está colocando un número celular está colocando un correo electrónico está colocando una contraseña fuerte y segura y le puede aplicar autenticación biométrica al acceso a su cuenta eso es mucho más seguro que una private key o que unas frases de recuperación entonces esta es una wallet que es de autocustodía no necesita que usted tenga que tener frases semillas por fuera o private keys si usted recupera su cuenta de Telegram tiene su wallet si usted entra a su cuenta de Telegram en cualquier dispositivo tiene todos los servicios y funcionalidades que estén dentro de la plataforma de Telegram si usted ya había creado su wallet solo con loggearse en su dispositivo con su usuario su contraseña y su número telefónico recuerden que cuando tenemos un número telefónico uno de los mecanismos de seguridad y de autenticación de inicio de sesión es un mensaje de texto enviado a ese número telefónico esos son cuatro niveles de seguridad informática aplicados aquí el nombre de usuario el correo electrónico el mensaje de texto al número celular que usted registró y el correo electrónico de inicio de sesión al correo electrónico que usted configuró y aparte de eso pues está la contraseña de acceso a su Telegram y si le agrega la autenticación biométrica son cinco o seis niveles o anillos de seguridad informática a su cuenta de Telegram por lo tanto a su wallet mucho más seguro que cualquier private key o las frases semillas miremos esta comparación de blockchains para que usted se dé cuenta que estamos hablando de escalabilidad flexibilidad y experiencia en desarrollo entonces bitcoin es escalable no es flexible no los desarrolladores requieren experiencia más o menos ethereum es escalable muy poco a no ser de que se utilicen capados con una gran cantidad de accesorios pero nativo no flexible más o menos los desarrolladores requieren experiencia no es amigable con los desarrolladores toncoin escalable super escalable super flexible pero los desarrolladores si tienen que esforzarse tienen que leer capacitarse formarse no es para cualquiera eso para mí es una ventaja y no una desventaja ahora aquí vemos que todo fue una secuencia no primero vino este mínimo viable product al cual se refiere a la versión más básica de un producto que tiene las características suficientes para ser utilizada evaluada por los usuarios esa fase pasó hace muchos años 2017 más o menos empezó luego vino el fundraising que es el proceso de recaudar fondos para financiar el desarrollo y crecimiento de un proyecto en el cual esto fue una locura y ya les voy a mostrar directo en la página web como este proyecto fue lo que este proceso o esta etapa fue lo que les dejó ver a los hermanos Durov que este era un tenía un potencial enorme y ya cuando lanzan el ecosistema ahí se comple todo ahora miren esto de las redes sociales que todos conocemos en la actualidad whatsapp tiene dos mil millones de usuarios activos si wechat que es conocido en china como weixin tiene mil trescientos cuarenta y tres millones de usuarios activos facebook messenger tiene mil diez millones de usuarios activos telegram tiene novecientos millones y esto sigue creciendo esta cifra es tomada en enero o febrero del 2024 y ya pasó a snapchat ya entonces en este momento está en el cuarto lugar pero de estos sólo dos están ofreciendo aplicación cripto que es wechat y telegram telegram está aprendiendo los aspectos positivos que tiene wechat y ahí es donde está sacándole porcentaje de diferencia a todo lo demás ahora miremos así rápido el crecimiento que está teniendo Tomcoin a pesar de los movimientos fuertes del mercado ahí uno va mostrando la forma dándose cuenta la solidez y la funcionalidad que tiene esta plataforma miren ahora esta noticia Wobikucoin y otros líderes del mercado han invertido más de doscientos cincuenta millones de Tomcoin doscientos cincuenta millones en la fundación Tomcoin de este ecosistema estos son los lenguajes de programación que se usan dentro de Tomcoin Fonse TAC y FIFT no son lenguajes comunes todos utilizan Solidity Python JavaScript pero esto no es para todo el mundo y para mí eso es una ventaja ese es un filtro aquí no cualquiera que haga un mes de lectura va a poder entrar a programar y hacer todo esto es disciplina estudio trabajo constante investigación actualización para poder entrar en esta en esta en este ecosistema y aquí vemos el número de desarrolladores en open source relacionados con los proyectos de Tom y los repositorios en GitHub si ustedes se dan cuenta hay una clara tendencia al cista desde enero del 2021 eran menos de 50 y miren ahora estos números están se multiplican por mil 50 mil 100 mil 150 mil 200 mil 250 mil se dan cuenta que en febrero del 2023 hubo un crecimiento bastante alto es porque ahí se lanzaron las wallets y otras mini apps que se dieron a conocer y algunos bots que funcionan dentro de Telegram a partir de ahí esto ha venido constantemente sosteniéndose en el tiempo y creciendo casos de uso puntuales de Tom con Tom entonces como se los decía quizás el caso de uso de la vida real más importante es el servicio de giros envíos transferencias de dinero internacional eso hace que muchas personas estén buscando cómo enviar dinero a sus seres queridos a sus familiares o hacer pagos de servicios o recibir pagos como profesional o freelance utilizando un medio de pago que no lo robe a usted y lo estafe cuando usted recibe un pago a través de Paypal le están cobrando entre el 3 el 5 y hasta un 10% de fees comisiones y aparte de eso lo reseña el IRS de Estados Unidos por impuestos y le están quitando desencuentra que también los youtubers tienen este gran problema o tenemos este gran problema del cheque que nos dan por las visitas automáticamente por derecha se le está cobrando se le está reteniendo o se le está disminuyendo por los impuestos o por los fees ahora todo lo que son transacciones crosschains y los fees de estas transacciones están por las nubes en algunas redes y aquí es a precios muy justos servicios de pago y plataformas de pago que usted pueda tener un sistema de pago sin que le estén cobrando un 5 o un 10% como lo hace Visa y Mastercard entonces la usabilidad que tiene TomCoin marca una enorme diferencia todo el sistema de pagos de TomCoin proxy que ya está en funcionamiento esta lámina está desactualizada los DNS todos los servicios de almacenamiento en la nube pagos descentralizados almacenamiento descentralizado todo esto ya está en funcionamiento y esto es para mí lo que es brutal que usted pueda enviar dólares a través de su Telegram de una manera tan sencilla como enviar un mensaje o una nota de voz o una nota de video así de simple y esto va a ser brutal totalmente disruptivo y totalmente atractivo para esos 900 millones de usuarios que aún no conocen esto y hasta ahora están empezando a revisarlo esta es WeChat para los que no lo conocen es una aplicación muy similar a Telegram pero que lleva una delantera con más de mil millones de usuarios y con todos estos servicios que les hablábamos hace un momento ellos ya tienen las wallets ya tienen transferencias ya tienen pagos con QR Code ya tienen pagos instantáneos o sea es una gran cantidad de valores y servicios agregados que se ofrecen dentro de la misma app imagínese que usted con solo tener Telegram instalado en su celular ya tenga todo tiene proxy tiene almacenamiento en la nube tiene DNS tiene websites tiene wallet tiene transferencias tiene pagos en línea tiene etc etc ahora la filosofía dual de TomCoin también es notable posicionándose en pagos como Bitcoin y el sector de aplicaciones descentralizadas como las DApps similar a Ethereum y numerosos Killers sin embargo lograr estos objetivos duales requiere capacidades de desarrollo sustanciales para mantenerse por la delantera lo cual no hace falta decir que los desarrolladores rusos son muy buenos muy buenos y aquí algunos de los principales pros y contras de a la hora de invertir en TomCoin que es importante que usted lo tenga empecemos siempre con los contras es un ecosistema complejo de comprender y de programar como se los decía lo titulan como una desventaja pero para mí puede ser un filtro y una ventaja el desarrollo se entrega a la comunidad mientras el ecosistema aún no está maduro esto tiene sus pros y sus contras porque así como también ha salido mucho estafador dentro de Telegram usando bots usando cuentas gemeliadas o cuentas simuladas o cuentas con phishing pues ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque no podemos entrar a una cuenta que vemos en teoría igual que tiene el mismo logo el mismo nombre pero que por dentro es un usuario diferente Tom no está disponible en algunas plataformas principales por ejemplo en Binance no está disponible pero está en KuCoin está en Gate .io está en OKX entonces ya está logrando llegar a chains grandes y la red de TomCoin la blockchain de TomCoin ya está siendo usada en muchos de ellos los pros es un sistema un ecosistema muy rico creciente escalabilidad de la cadena de bloques ilimitada proyecto fue desarrollado inicialmente por el equipo de Telegram y ahora completamente descentralizado en manos de la comunidad su blockchain posicionada filosóficamente entre Bitcoin e Ethereum ya está en el octavo puesto del top 10 y este es el índice de miedo y codicia de TomCoin actualizado ahorita el 10 de mayo antes la gente no le creía esto estaba en rojo ha ido gradualmente ya estuvo sobre este verde ahorita como bajó un poco el mercado se volvió a modificar pero es es importante irse educando informando y capacitando ¿estomCoin una buena inversión? la pregunta del millón el futuro de TomCoin puede ser brillante la moneda llamó la atención sobre su lanzamiento dada su asociación con el significativo Telegram más allá de este el proyecto se basa en tecnología avanzada difícil de comprender gracias a esta tecnología la cadena de bloques demuestra una escalabilidad notable un activo importante para el futuro llegamos a lo más importante los fundamentales aquí vemos que TomCoin en todo su tiempo de vida desde septiembre del 2021 ha subido un 1553% yo hablé de TomCoin en el canal de Cryptonomy en YouTube hace mucho más de un año 14 meses para ser precisos si usted hubiera tomado acción viendo ese video que lo vieron muy pocas personas tiene como 100 visitas apenas el video estaría hoy disfrutando pero la idea es que el mercado nos da oportunidades y también nos quita entonces no se preocupe por eso está llegando este video si llegó en este momento perfecto mire lo importante está en el puesto número 8 con una capitalización de mercado de 23.850 millones de dólares para esto si es mejor que lo veamos directo dentro de CoinMarketCap y aquí vamos a poder ver otros fundamentales esto es CryptoRank perdón aquí está en este momento en 6.94 dólares ha tenido un retroceso bastante importante porque había superado los 7 dólares aquí vemos que algunos de los de los de las de las empresas que están invirtiendo si los bakers o los funds está Pantera Capital está Animoca Brands aquí los podemos ver a todos capa 1 está Pantera Capital capa 2 está DWF Labs Animoca Brands Mirana Ventures Cocaine Ventures Mask Network Este Exchange Maxi capa 3 tenemos a Cypher Capital y capa 4 Arruna Capital aquí vemos el comportamiento del precio miren que esto no ha hecho más que tener un comportamiento alcista ya testió los 7.7 dólares en este momento se encuentran 6.95 vemos que su Market Cap es de 24.10 billones el All Time High Market Cap fue de 26.50 billones por lo cual aquí ya hubo gente tomando beneficios en esta corrección y vemos que rebotó y muy rápido con mucha fuerza está recuperando terreno tiene un total supply de 5.1 billones y el circulante en este momento el total supply es de 3.47 billones aquí vemos también los el equipo que es lo importante ver 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 el equipo que están los hermanos Durov Pavel y Nikolai está Steve Jun el presidente y miembro fundador vemos a Andrew Rogosov Manuel Stutz Barbara Schubbach y Jack Butto Boots cuando cuando nos damos cuenta del equipo siempre es importante como se los decía ahondar ir a LinkedIn y mirar la trayectoria lo importante que han hecho estas personas y de esta manera vamos viendo la calidad y la cualidad del equipo que se tiene ahora lo más importante miren como ha sido el desempeño de TomCoin en estos últimos años como se los decía el lanzamiento fue en noviembre del 2021 fue negativa su salida como lo vemos aquí pero de ahí en adelante diciembre 24.1% de crecimiento el 2022 como todo el mercado cripto fue bastante malo pero a partir de agosto empezó a recuperarse aquí hubiese un 52.3% y trató de cerrar el año muy bien esto fue para el 2022 en 2023 como todos los proyectos cripto también tuvo un año bastante regular pero a pesar de todo esto ha acumulado un 1.155% de crecimiento y en este año 2024 así vamos febrero 15.7% de crecimiento enero 8.4% de decrecimiento marzo subió un 117% abril se contrajo un 4.90% y en este momento en mayo llevamos un 34.4% de crecimiento entonces las cifras hablan por sí mismas y esto es lo que hace grande un proyecto sus fundamentales y esto es lo que permite ver llegar a las conclusiones y ya para terminar el video lo felicito si usted llegó hasta el final uno no puede hablar de un proyecto sin conocerlo sin conocer sus fundamentales y por eso es clave este tipo de videos así se vayan un poco largos pero es importante conocer la información de fondo saber en qué estoy metido y estas son las principales conclusiones desde mi humilde punto de vista Tomcoin tiene la comunidad más grande de todo el espacio cripto más de 900 millones de usuarios solo deben ser seducidos para que empiecen a usar la wallet y ya esto se dispara solo es la red con servicios y usabilidad más notoria de todo el mercado cripto sus dApps ofrecen servicios usados diariamente por todos los usuarios de internet al ser open source y descentralizada captura la atención de la comunidad libre la tecnología es sólida altamente escalable y significa que puede procesar un gran número de transacciones rápidamente y a bajo costo lo que es fundamental para la adopción masiva de las criptomonedas creo que con esto ya terminamos quería mostrarles ya muy rápidamente las estadísticas ustedes entran a la página tonstat.com y aquí pueden ver que los números no mienten ustedes ven el total supply de ton los fees que están recibiendo se dan cuenta que no son fees de millones de dólares porque son justos son accesibles el número de ton coins quemados por día 6.376 ton coins minteados por día 51.533 el número de cuentas activas 19.462.000 wallets transacciones por día 4.041.915 wallets activas de estas 19.000.000 que estén todos los días haciendo operaciones hay 4.021.637 on-chain wallet activation por per day número de wallets activadas por día miren lo que está entrando esto es una locura este es un dato muy importante para que usted se los lleve 63.584 wallets que se activan diariamente wallets que se han activado wallets activas diariamente 292.000 redondeando mensualmente 1.573.702 y miren el comportamiento de DeFi como ha venido incrementándose StoneFi como ya lo vimos en el canal es de lejos el DEX más importante de este ecosistema y aquí pueden seguir viendo estadísticas muy importantes no me voy a detener más porque no quiero que el video se alargue eternamente también les dejo los enlaces en los cuales CoinGecko le hace un artículo completamente especializado actualizado el 15 de abril de por qué esta red hay que prestarle atención se los dejo en la descripción del video para que usted lo vea de aquí extraje mucha información de la presentación que yo les hice y ya para terminar miren esta información tan importante TomCoin superó el desempeño de Bitcoin en más de un 118% también les dejo la lectura para que usted mismo se documente nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima 3 2 3 2 3 6